...una gran dinastía, hijos de unas grandes leyendas, como el señor Carmelo Reyes y Caras, que hace poquito lo tuvimos en el puente de luchar en los sueños... ...y viene Sansón Colastero, mi luchador sorpresa, aquí lo tienen ustedes... ...el Tercero... ...viene la verdadera mi querido... ...bienvenido mi querido Tercero... ...Trescero... ...Trescero... ...veamos... ...señores y señores... ...el negocio se hace presente en verano de escándalo... ...Trescero... ... ... ...